Radio Rochella presenta el quinto gran capítulo de Conrado, el hombre embarazado Conrado, mi amor, por favor, tienes que tranquilizarte ¿Pero cómo quieres que me tranquilice, Teresa? Si estoy preso... Detective Rondón, esto es una injusticia Conrado es inocente Lo siento Pero en este país todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario Discúlpeme, detective Pero lo que usted está diciendo es completamente al revés Ah, sí, es verdad, disculpa, tiene razón Hasta que se demuestre lo contrario Todo el mundo es culpable en este país Tanto usted como Jaime saben que este no es mi lugar Bueno, Conrado, pero es que tampoco pudimos hacer nada O sea, todas las cárceles de mujeres estaban full Yo hablo de los cargos que se me imputan Yo soy inocente Este bebé es mío ¡Ay, parchita! Pero bueno, ¿y entonces? ¿Qué pasa? Así embarazado y todo, les puedo demostrar a todos que soy un hombre ¡Ay, yo quiero, anda, yo quiero! ¿Qué pasa, chico? ¡Vete de aquí, mi chocosuela! Bueno, detective Rondón, al menos díganos quién interpuso la denuncia en contra de Conrado La denuncia la hizo La señora Matilda Montero Matilda ¿Conrado? ¿Tú conoces a la enfermera Matilda? Sí, sí, Teresa Tuvimos un ju-ju Nos dimos nuestro padecido Nos dimos nuestras latas Nos dimos todo Ya, Conrado O sea, fueron novios Mire, ¿y qué pasó? ¿Se quería lanzar al agua? No, Jaime No era eso Al contrario Vivíamos todo el tiempo en la playa Entonces, Conrado, ¿qué fue lo que pasó? Porque ahora Matilda te quiere hacer daño Porque la dejé, Teresa Mira, Conrado, ¿y por qué terminaron? ¿Por qué? Porque ella me pegaba ¡Conrado! ¡Conrado! ¡Ven! ¡Aquí! ¡No! ¡Arrastrate hasta aquí como una culebra! ¡No, Matilda, no! ¡Por favor, no! Ven como lo que eres No hagas que yo vaya hasta allá, Conrado ¡Vente! ¡No, Matilda! ¡Matilda, tú estás loca! Fue horrible Fue horrible Fue horrible ¡Ay, tranquilo, mi vida! Mira, yo te cuidaré siempre, ¿sí? Gracias Sí, sí Gracias Pero bueno, ¿y entonces qué te pasa a ti, mariposón? ¡Ay, capo! Ni siquiera Ronaldo me trató así ¡Necio! ¿Entonces quiere decir que Matilda Es la culpable de todo esto? ¿De qué estás hablando, Teresa? ¿Tú conoces a la enfermera Matilda? Sí, Conrado Ella fue la que me quitó mi útero Y te lo implantó a ti Entonces Eso lo explica todo Eso lo hizo para vengarse Para, pero qué plan más rebuscado Mira, mis exnovias Me han quemado el carro Me han mandado a dar unos golpes Este, bueno Recuerdo que hubo una Que me puso un video íntimo en internet ¡Ah! Claro Con razón Tu cara me parecía tan conocida Bueno, bueno, ¿qué pasa? Mira que los mando a todos a la celda del comejente Tranquilo, Conrado Que Matilda no va a poder quitarnos a nuestro bebé ¿Verdad, detective? Lo siento, pero Ahí no puedo meter la mano Ustedes van a tener que demostrar La maternidad Y la paternidad de ese bebé En un juicio Oral Y público ¿Público? Detective, usted dijo público Yo no puedo hacer público a mi embarazo No puedo Conrado, lo dices para no exponer al niño, ¿verdad? No, Jaime Para no exponerme al chalequeo No puedo tratarme tan mal Le avisé de tu preñez hasta ají picante Llévatelo No Extra, extra, extra Hombre embarazado en Venezuela Extra, extra, extra Hombre embarazado en Venezuela Extra, extra, extra ¿Cómo no? Extra, hombre embarazado en Venezuela ¿O dineros? Extra, 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 extra Ángel Lozano aclara que él no está embarazado Extra, extra, extra Extra, extra, extra Gobierno dice que la culpa es del imperio Extra, extra, extra El gobierno dice que la culpa es del imperio Hola amigos de De Boca en Boca Hoy traemos un programa que definitivamente está desbocadísimo Porque tenemos al hombre del que todo el mundo está hablando El hombre del momento Se trata de Conrado El hombre embarazado Hola, bienvenidos a De Boca en Boca Conrado, Teresa Bienvenidos ¿Cómo están? ¿Cómo te sientes? Hola María Ale ¿Cómo estás tú mi amor? Uy contentísima que estén aquí Que me hables de tu embarazo ¿Cómo estás? Bueno realmente Como tenemos un pollito en el horno Estamos muy felices de verdad Qué bueno ¿Y cómo te has sentido? Bueno la verdad que bueno Con los antojos Con los cambios de humor repentinos Por eso es que de repente estás también un poquito triste Sí, bueno no, muy sensible Cuando me siento tengo que abrir el pantalón Bueno tú sabes Bueno yo sé de eso Porque yo he pasado ya por dos embarazos Ustedes saben Pero bueno No pero yo te preguntaba por aquello De que dicen que Pues bueno que estás como que preso ¿No? Dentro de ti Sí, vale Es que lo encerraron porque Supuestamente Secuestró a nuestro bebé Bueno que he dicho O sea de paso está dentro de mi útero ¿Ah? Sí Ya vaya Usted me ha enredado Que las declaraciones del fulano Este testigo estrella ¿Se acuerdan? Yo no entiendo nada ¿Cómo es eso que secuestraste a tu propio bebé? Eso es lo que yo tampoco entiendo Yo quisiera que alguien me explique Porque si yo tengo a mi bebé En mi barriga Es porque ese bebé es mío ¿Verdad? Pues no Conrado Eso no es así Ya un momentico ¿Quién es esta señora? ¿Qué es esto? Yo Soy maldita Y cállate De boca a boca ¿Qué es eso? Ya un momentico Seguridad Ya ya ¿Qué hace esta señora? ¿Quién es usted señora? Yo vengo a comprobarle al mundo Que aunque ese bebé Este metido En el útero De esa mujercita Y en la barriga De Conrado Ese bebé Estas pruebas de ADN Ese bebé Es mío Es mi hijo ¿Cómo reaccionará Teresa Ante esta situación? ¿Cómo saldrá María Alejandra Requena De este programa? No se pierda El próximo capítulo de Yo soy Conrado El hombre embarazado La telenovela exclusiva De su radio Rochela 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 Rochela